¡Mamoru! ¡Mira lo que he encontrado! ¿Qué has encontrado? ¡Vaya! Es mi colección de juegos de Playstation 3. ¡Qué recuerdos! Tienes bastantes títulos, desde los juegos de Ratchet & Clank hasta varios títulos de peleas. Sí, me gustan los juegos de peleas. Es uno de mis géneros favoritos. ¿Y este juego? Nunca he oído hablar de él. Se me hace extraño ver a Kratos con otros personajes con diseños más caricaturescos. Es Playstation All-Stars Battle Royale. ¿Play qué? Es un juego de peleas que une a varios personajes de Playstation al puro estilo de Smash Bros. Vaya, tiene pinta de que fue un éxito, ¿no? Por desgracia, fue un fracaso y se merece un análisis en profundidad. ¿Lochet? Sí, señor. Ve preparando los materiales. Hoy toca hacer una reseña a este juego. Será todo un placer. Espera un momento. Hoy no es Navidad y se supone que estamos en Junio, pero allá afuera está nevando. La meteorología está más loca de lo normal. La marca Playstation tiene algunas de las mejores sagas de videojuegos de todos los tiempos. Desde algunas muy populares, como God of War o Uncharted, pasando por algunas que no son muy populares, pero que tienen un número respetable de fans, como Ratchet & Clank. Y finalizando por aquellas que quedaron en el olvido, como Jak and Duster, Resistance, entre otras. Pues bueno, ¿qué pasaría si os digo que existe un crossover de estas sagas que he mencionado y además en un juego de peleas muy al estilo de Super Smash Bros. que puso el grito en el cielo cuando se anunció, ya que además fue un fracaso enorme en ventas. ¿Me creeríais? Os presento Playstation All-Star Battle Royale. Playstation All-Star Battle Royale es un juego de peleas crossover desarrollado por SuperBot Entertainment a petición de los fans de Sony. Y fue publicado en noviembre del 2012 o enero de 2013 en Japón para Playstation 3 y PS Vita. Si bien no fue el primer crossover entre personajes de Playstation, es el más conocido y a su vez el más polémico debido a las similitudes con la saga de Super Smash Bros. Tanto que en su época fue duramente criticado por la comunidad nintendera, con vídeos que solo se limitaban a decir que es un plagio, con argumentos mal estructurados típicos de la época y con lo que endo además. Eso último es ofensivo y cruel. Quiero deciros que cuando yo era un retaco, este juego me gustaba, pero con el paso del tiempo empecé a darme cuenta de las cosas malas que tiene el título. Y no, en esta reseña no me limitaré a decir que es un plagio de Super Smash Bros. como esos vídeos antes mencionados. Hablaré más a profundidad del tema. Sin más relleno de Naruto, le doy comienzo a la reseña. Antes de hablar de los apartados que ofrece el título, me gustaría hablaros de su desarrollo, que la verdad, es digno de un documental. Originalmente, Nautidog iba a ser la encargada de desarrollar este juego, pero como se encontraban desarrollando una nueva IP en esa época, The Last of Us, el proyecto pasó a manos de SuperBot Entertainment, una compañía nueva en aquel entonces. El título se iba a llamar originalmente Tiddle Fight, y esto se demostró gracias a un tráiler en un estado muy temprano del desarrollo y en varios artes conceptuales, pero al final se decidió por el nombre que todos conocemos en abril del 2012, pasando de un juego de fiestas a uno de peleas a petición de la propia Sony, teniendo una buena recepción por parte del público, a excepción del fandom de Nintendo, el cual se sentía muy indignado. Durante el desarrollo del juego pasaron muchas cosas, como que SuperBot tenía planificado meter a varios personajes que el público pedía. Empezaron con Activision, querían meter a Clash Bandicoot y a Spyro, pero Activision les pidió mucha pasta para meter a estos dos icónicos personajes en el roster. Debido a que SuperBot no tenía mucho presupuesto, no pudieron meter a ambos personajes. Luego fueron con Eidos, los creadores de Tomb Raider, y nuevamente, no pudieron tener a Lara Croft en el roster. Y luego fueron a Square Enix, querían meter a Clash en el roster. Y adivinen qué. Square lo rechazó debido a que SuperBot era un estudio nuevo. No tenían mucha confianza en ellos. Irónicamente, Cloth, al final, salió en Super Smash Bros. para 3DS y Wii U, y luego en Super Smash Bros. Ultimate. SuperBot quería meter al Dante clásico, pero Capcom les pareció una mejor idea meter al Dante del Reboot, al igual que con Konami. Ellos prefirieron a Raiden en vez de Sol y Snake, como se tenía pensado originalmente. En November del 2012, o Enero del 2013 para Japón, salió finalmente el título, tras dos nombres, varios conceptos desechados, personajes invitados que nunca veremos, una cantidad enorme de publicidad, varias colaboraciones con Pollo Robot y Coca-Cola, el juego vendió 3 millones de copias. Debido al fracaso del juego, SuperBot Entertainment desapareció. Sí, se fueron a hacer puñetas con su primer y último título. Si os interesa saber más cómo se desarrolló este título, recomiendo ver este vídeo. Y gracias a él, me he inspirado un poquito para crear este vídeo. El título tiene los modos de juego que podría tener cualquier título de peleas. Un modo arcade, entrenamiento, modo online y un modo de peleas contra la CPU o un amigo, si tienes. La verdad, tiene muy pocos modos de juego. Y vale, sé que SuperBot era una compañía muy pequeña, pero tener esa escasa cantidad de modos puede llegar a ser algo aburridos. Me hubiera gustado ver un modo de historia al puro estilo del E-Missile Subespacial de Super Smash Bros. Raul, aunque con una historia totalmente distinta. O incluso, los modos de juego que fueron descartados para la title 5, como ese de atrapar banderas. Aunque, esto se compensa con la personalización de los personajes. Donde puedes ponerles la introducción, posee victoria, burla o skin a tu gusto. Bueno, algo es algo. Sobre el modo arcade, estaría mejor que hubiera tenido un modo para personalizarlo como en Super Smash Bros. Sé que me repito mucho con esta saga, pero es imposible evitar comparar ambas cosas. De este punto, hasta uno de sus creadores afirmó que si tuviera la oportunidad de poder viajar en el tiempo, sería que el modo arcade fuera personalizable. La batalla contra Polygon Man la diré con una sola fase. Decepcionante. Menudo montón de mierda. Lo único que sabe hacer es enviar heraldos con apariencia de los personajes del roster, mientras se convierte en algún peligro de los escenarios. Y al derrotar a sus heraldos, tienes que evitar su ataque, golpearlo y se repite lo mismo. En lo personal, pienso que sería mejor que de primeras te enviara a sus heraldos y al destruirlos, él se enfrentará al personaje que hayas escogido. Similar a Galactus en Marvel vs Capcom 3. También el juego ofrece biografías de los personajes del roster más subfinales del modo arcade, que la verdad está bien para aquellas personas que desconozcan por completo de donde promienen. Y así tengan interés de poder probar alguna de sus entregas de dichas sagas. Esta es la parte de la reseña donde me voy a poner lo más serio posible, ya que es el peor apartado del título. Y es que... El roster deja mucho que desear. En primera, solo tiene 20 personajes iniciales y 4 que son DLCs. Un total de 24 personajes. Mi queja aquí es que solo hay un personaje o dos, en el caso de God of War e Infamous, que representan a su franquicia. En Super Mario Bros. Brawl, para poner un ejemplo, tenían 4 o más personajes que representaban a sus sagas más populares y las que menos. Por ejemplo, Super Mario Bros. tiene 4 personajes jugables. The Legend of Zelda tiene 5 personajes jugables. Y Pokémon tiene 6 personajes jugables. Brawl tiene un roster mucho más llamativo y con personajes más reconocidos a ojos de los jugadores casuales. Ya que, si eres un jugador casual que juega a PlayStation All-Stars, solo reconocerás a Kratos y a Nathan Drake o rara vez a estos dos. Hubiera sido mejor que para el roster de God of War tuviera 4 personajes jugables. Uncharted también tuviera otros 4 personajes jugables. O incluso, Ratchet & Clank tuviera 2 personajes jugables. Así, el roster hubiera sido más variado y llamativo para los jugadores casuales. Sobre los personajes invitados, el único que me parece aceptable es Heiachimishima. Ya que la saga de Tekken ha estado desde los inicios de la primera PlayStation. Mi mayor queja de los personajes invitados es que se sienten como puro marketing. En especial, el Dante del Reboot. Su juego saldría a la venta en Enero del 2013. Y lo mismo va con Raiden, de Metal Gear Rising. Que lo metieron solo para hacer propaganda de su juego que saldría en febrero de ese mismo año. Si Sony le hubiera dado más presupuesto a SuperBot y las otras compañías hubieran confiado en ellos, estarían los personajes que mencioné al principio. Como Crash Bandicoot, Spyro, Lara Croft, Cloud, el Dante Clásico y me atrevo a decir a Kazuma Kiryu de Yakuza en el roster. Tenía mucho potencial en el juego. Ya que las primeras entregas de Yakuza, más las que salieron para esa generación, fueron exclusivas de PlayStation. Una verdadera pena que eso nunca sucediera y nos dieran un roster mediocre. La jugabilidad en sí es buena y responde bien a las acciones del jugador. Cosa que no puedo opinar del balance de los personajes. A ver, no está tan desbalanceada como en otros juegos de peleas que conozco. Pero tenemos personajes que llegan a ser completamente inútiles. Como Zeus, Big Daddy, Jax o Nathan Drake. El cual tienen ataques poco eficaces, con una movilidad lenta y supers con poco rango. Por otro lado, tenemos personajes super buenos en combate. Como Kratos, Kat y Sly Cooper. Debido a sus ataques rápidos, con mucha fuerza y supers demasiado buenos. Y luego tenemos a Raiden. Básicamente, el Fox Melee de este juego. En resumidas, la jugabilidad es buena. Aunque el balance de los personajes no está bien implementado. Y dudo que con esto último, alguien haga un torneo de este juego. Y eso que hay torneos de REC Super Slam. La banda sonora del juego es excelente. Personalmente me gusta. Los temas de los menús se ajustan perfectamente a la estética del juego. Y aunque los remixes son buenos, no alcanza la calidad memorable de los temas de Super Smash Bros. Los temas durante los enfrentamientos con los rivales son geniales. Especialmente el tema del rival oscuro. Que personalmente lo encuentro épico. En cuanto al apartado gráfico. Considerando que es un juego creado por una compañía pequeña. Están bien. Pero no son destacables para su época. Hay otros juegos desarrollados por otras compañías en ese mismo año. Que tienen mejores gráficos. Tanto en los modelos de los personajes. Como en los escenarios. Los menús, tanto de selección de personajes como el del inicio. Carecen de atractivo visual. Parecen sacados de un Mugen. Y sinceramente hubiera sido muchísimo mejor. Que tuvieran la apariencia que se tenían planeada desde el principio. Es una lástima que se haya optado por este diseño simplón y poco llamativo. Este es un punto que generó mucha polémica en su día por parte de la comunidad nintendera. Y es que lo acusaban de ser un plagio descarado de Super Smash Bros. No me creen. Vayan a ver las críticas que le dedicaban a este título en 2012. Todas decían lo mismo con una enorme falta de argumentos. Y muchas con lo que no. Si me lo preguntan, no. No lo considero un plagio de Super Smash Bros. Y estas son mis razones. 1. Antes de que saliera el primer trailer de juego. O que empeza su desarrollo. Ya existían juegos que repetían una fórmula similar a Super Smash Bros. Como los Digimon Rumble Arena. Full Metal Alchemist Dream Carnaval. Dawn. Jump Ultimate Stars. O incluso Dream Mix TV War Fighters. Si no me creen, os pondré unos gameplays de estos títulos. Dos y último. En Super Smash Bros. para eliminar a un oponente se debe tirarlo del escenario. Y en Playstation All Stars tienes que eliminarlo con un ataque especial. La variedad de escenarios en lo personal está bien. Y algo que me gusta mucho de este apartado es que se fusionan los universos de dos franquicias. Como por ejemplo, los Patapón atacando a Hades. El Rey Hydra invadiendo Metropolis. Y mi favorita en lo personal. El universo de Twisted Metal siendo invadido por el varón praxis de Jack and Duster. Esto me parece muy creativo por parte de los desarrolladores del juego. Y es algo que Super Smash Bros. debería de tomar nota en alguna futura entrega. En conclusión final. ¿Es Playstation All Stars Battle Royale un mal juego? No, no lo es. Aunque pudo haber sido muchísimo mejor. Como por ejemplo, un roster más grande y con personajes más icónicos. Que tuviera las ideas originales que sus desarrolladores querían meter. Más modos de juego, etc. La verdad, el título no tenía malas intenciones en su desarrollo. Tenía muy buenos conceptos. Pero la ejecución deja mucho que desear. De nota final le doy un 6,25. Si eres un gran fan de Playstation o un jugador casual, te encantará. Pero si eres un jugador de Smash Bros. o un Nintendero, no creo que sea de tu gusto. A veces pienso que si Sony le hubiera dado más presupuesto a Super Bot y algunas compañías como Square Enix tuvieran más confianza. Hubiera sido un gran juego y mejor visto a día de hoy. A pesar de que reconozca sus fallas, debo de admitir que me dio buenos ratos de mi vida. Sony, por otro lado, se quiere olvidar de la existencia de este título. Y seguramente que con el paso del tiempo, este juego seguirá siendo objeto de críticas por parte de muchos youtubers en internet pa' burlarse de él. Ah, por cierto, se me olvidó mencionar que Super Bot quería desarrollar una nueva entrega de Rivals School. Pero esa oferta fue totalmente rechazada por la propia Capcom. ¿Por qué cancelaron Rivals School? A veces me pregunto por qué vivimos en esta realidad. Soy Darmishima y nos veremos en el siguiente vídeo. ¡Sayonara! ¡Suscríbete!